Tengo el honor de ceder en este momento la palabra al jefe de delegación de la hermana república de Nicaragua, el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra. Presidente. Gracias, Patricia, Nacillero, compañera, querido presidente José Manuel Zelaya, estimados representantes, querido pueblo hondureño. Yo me siento realmente orgulloso de estar aquí en San Pedro, después de una noticia trágica como fue el terremoto, que esta noticia llena de esperanza, llena de futuro, como es la revocación a una sanción que nunca debió existir. Bueno, esta 39 Asamblea General de la OEA lleva como tiene tema central la no violencia. Y hablar de la no violencia nos lleva necesariamente a referirnos al orden económico mundial, que por su propia naturaleza es violento. Divide a los pueblos entre pueblos desarrollados con familias que acumulan riqueza y pueblos en vías de desarrollo donde se reproduce, en la mayoría de estos pueblos, el mismo mal ejemplo que nos dan los que tienen el control de la economía global. Una economía que está fundamentada en el egoísmo, en el individualismo, en el capitalismo. Una economía que atenta contra la especie humana y atenta también contra la naturaleza, contra los recursos más vitales que tenemos en nuestro planeta, atenta a este modelo. Y claro, es un modelo de dominación, de sometimiento, donde las reglas del juego las establecen los países que tienen el poder económico, que tienen el poder militar y por lo tanto son potencias militares, que son poseedoras de armas de destrucción masiva. Bueno, he escuchado el alboroto que han hecho con la República Popular Democrática de Corea que ha lanzado unos puestos, y como que nos olvidamos de los gigantescos arsenales en armamento atómicos que tienen los países desarrollados. Armamento atómico suficiente como para destruir un millón de veces a toda la especie humana en nuestro planeta. La violencia que está institucionalizada en nuestro planeta lleva también a tratar de establecer un modelo único en el orden político, en el orden económico, en el orden social, en todos los órdenes. Modelo único en el orden político que llaman democracia. ¿Al servicio de quién? Al servicio del capital, al servicio de las transnacionales. Una política económica, una democracia política económica al servicio de la acumulación del capital. A costa de la multiplicación de la pobreza y de la miseria en todos nuestros pueblos, en todas nuestras naciones. Y claro, que cuando nuestros pueblos se rebelan contra ese sistema de opresión, contra ese modelo de opresión, entonces nuestros pueblos son castigados. Y ahí está la historia, aunque la historia no les guste. A algunos, ahí está la historia. Pero es que la historia no es cosa del pasado, sino que sigue siendo cosa del presente. Hoy estamos, en esta reunión, estamos logrando simplemente lavar una mancha que pesaba en todos nosotros. La mancha pesaba en nosotros. Ningún favor le estamos haciendo a Cuba. Esto no es ningún favor para Cuba. Cuba no ha pedido que borremos esa mancha. No ha sido Cuba la que lo ha pedido. Cuba no está pidiendo incorporarse a la OEA. No lo está pidiendo. Ni le interesa incorporarse a la OEA. Cuba sencillamente ha librado una batalla heroica durante 50 años enfrentada enfrentada a las múltiples agresiones que no son historia, están en el presente. El bloqueo no es historia. El bloqueo es presente. Es pasado y es presente. Porque ese bloqueo tiene ya ¿cuántos años? 47 años 47 años se bloqueó 47 años. Entonces cuando hablo del bloqueo no estoy hablando del pasado. Estoy hablando del presente y estoy hablando del futuro porque no han anunciado. Todavía no lo han anunciado. Espero que algún día así como hoy se ha logrado el consenso después de tantos años para lavar esta mancha que algún día Estados Unidos de Norteamérica que mantiene el bloqueo en contra de Cuba se decida a levantar ese bloqueo. Que a la igual de lo que ha acontecido en este foro ya todos los países aquí reunidos todos la única excepción había sido El Salvador y El Salvador estableció relaciones con Cuba ya todos todos tenemos relaciones con Cuba todos pero algo más Canadá tiene relaciones con Cuba aquí hay un país que está aislado del concierto de las Américas que son los Estados Unidos de Norteamérica que no normalizan sus relaciones con Cuba y que mantienen un bloqueo en contra del pueblo de Cuba pero es que la situación es mucho más complicada porque el tema del bloqueo no es un tema que haya sido asumido exclusivamente y en la práctica porque había los hechos nuestros países fueron abriendo relaciones con Cuba fueron normalizando relaciones y desapareció el bloqueo en América Latina y el Caribe el bloqueo diplomático y el bloqueo comercial porque había también un bloqueo de muchos países latinoamericanos en el campo comercial no comercial con Cuba entonces en Naciones Unidas que es el instrumento que tenemos a nivel global para tomar decisiones en nombre de los pobladores de nuestro planeta la inmensa mayoría de los países ahí representados año con año están diciendo están afirmando que se levante el bloqueo a Cuba en la fecha y todavía el bloqueo continúa el presidente de los Estados Unidos Barack Obama ofreció el cambio ofreció el cambio para el pueblo norteamericano y entendemos que ofreció un cambio también en política internacional incluso el presidente Obama habló de retirar las tropas de Irak habló de ir a fondo en contra de los que torturaban en Guantánamo y que torturaban también en las carceles volantes y que torturaban allá en Irak pero bueno la realidad es que en Estados Unidos se sigue practicando la política heredada por la administración Bush hay una realidad en algunos aspectos hay señales como se ha dicho hay señales pienso que el hecho de que el día de hoy se esté logrando un consenso que incorpora a Estados Unidos a este consenso en cuanto a la suspensión de esa mancha borrar esa mancha creo que es un gesto positivo indiscutiblemente lo reconozco como un gesto positivo lo reconocemos como un gesto positivo difícilmente con la pasada administración hubiese sido posible alcanzar hubiéramos tenido que votar por mayoría hubiéramos tenido que ir a una votación para poder borrar esa mancha entonces pienso que en medio de las complejidades que estamos viviendo en el mundo esta es una señal es una lucecita que pone a prueba la voluntad la disposición de los pueblos que los aquí reunidos representamos pone a prueba la interesa de dar paso algunos dirán demasiado tarde o de acuerdo a circunstancias históricas y tomando en cuenta la resistencia de las fuerzas más conservadoras en los Estados Unidos realmente la batalla siempre es compleja siempre es difícil quiero expresar aquí en nombre de los países del ALPA de los pueblos que estamos incorporados en el ALPA que nos sentimos satisfechos de estos resultados que esperamos que el siguiente paso sea la suspensión del bloqueo a Cuba que esta es una demanda de la humanidad entera que al pueblo de Cuba a Fidel a Raúl les reconocemos a ese pueblo heroico su fortaleza su conciencia su espíritu solidario en condiciones adversas en condiciones difíciles y si después de tantos años estamos lavando esta mancha y si después de tantos años no se levanta todavía el bloqueo y Cuba sigue ahí firme resistiendo desarrollándose promoviendo sus valores solidarios con nuestros pueblos siendo parte activa en el Alba Fidel Hugo Chávez Venezuela Evo Bolivia Manuel Zelaya de Honduras el para decirlo fruto de esa batalla gracias si o sea llegamos a esta circunstancia está lavándose la mancha gracias a que Cuba no se ha vendido gracias a que Cuba no se ha vendido gracias a que Cuba no ha sucumbido frente a las múltiples agresiones que en todos los órdenes ordenes ha sufrido es por lo tanto este esta resolución histórica un acto de reivindicación para nosotros mismos porque nos estamos lavando de esa mancha y sobre todo una victoria más del heroico pueblo cubano el heroico de Martí el pueblo de Martí el pueblo de Fidel muchas gracias aplausos 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 aplausos